Cuando empecé en EVE era minera, pero me harté de que la gente me destruyera todo el tiempo. Así que decidí dejar de ser la presa y convertirme en cazadora. Mi función favorita es la de piloto de logística. Me gusta la idea de ser una deidad en el campo de batalla. De decidir quién vive y quién muere. El motivo principal por el que cazamos es que buscamos una buena batalla. No tiene gracia que 25 personas destruyan una nave. Es mucho más emocionante saber que hay otras 40 personas a dos saltos y que quieren matarte. Puedes pasar a la historia con un combate épico en el que te superaban el número y del que saliste triunfante. Así que en cuanto entras en espacio enemigo, lo primero que hace el comandante de la flota es buscar un objetivo. ¿Quieres barajar tus opciones en la batalla? ¿Quién está aquí? ¿A quién puedo matar? La emoción que te produce intentar fijar a todos los que están recibiendo daño. Cambias constantemente de nave, te conviertes en un blanco y te disparan. Cuantas más naves traigan, más podremos matar. Regreso siempre a Evo Online porque me ha permitido crear mi propia historia y decidir quién quiero ser en el juego. Puedo cartografiar agujeros de gusán, puedo cazar gente y puedo espiar si quiero. Eres tú quien decide si eres de los buenos o de los malos, día tras día. Es despiadado, es SIF.